Por ahí dicen que el que las hace se las imagina y Kevin estuvo inseguro de Natalia por comentarios de sus compañeras en la casa beta, tanto que se atrevió a reclamarle y Natalia tuvo que hablarle por segunda vez de la situación y decirle que el que tenía la última palabra en sí era él, dependiendo de lo que él hiciera afuera, si es que iba a retomar su relación o iba a continuar con ella y ver qué pasaba. Lo cierto es que esta actitud de Kevin ha llamado mucho la atención en redes sociales y muchos lo están tildando de inseguro, pues piensan que Kevin no debería hacer este tipo de comentarios a una mujer que le ha demostrado que está con él. Y la gente se preguntan si es que él no cree en sus capacidades para lograr tener a Natalia cautivada y que pueda que otro hombre como Alejandro se la robe, sabiendo que Alejandro incluso está comprometido. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Será que Kevin es muy inseguro y celoso o fue que le envenenaron mucho la cabeza? Déjenmelo saber en los comentarios.